El tramo Hoy 10 de agosto la iglesia celebra a San Lorenzo, diácono y mártir. Los datos acerca de este santo los han narrado San Ambrosio, San Agustín y el poeta Prudencio. Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma, o sea, uno de los siete hombres de confianza del sumo pontífice. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir la ayuda a los pobres. En el año 257 el emperador valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo aquel que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto el papá San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con cuatro de sus diáconos por la policía del emperador. Cuatro días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. El poeta Prudencio dice que el martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la conversión de Roma, porque la vista del valor y constancia de este gran hombre convirtió a varios senadores y desde ese día la idolatría empezó a disminuir en la ciudad. San Agustín afirma que Dios obró muchos milagros en Roma en favor de quienes encomendaban a San Lorenzo. El Santo Padre mandó a construirle una hermosa basílica en Roma, siendo la basílica de San Lorenzo la quinta en importancia en la ciudad eterna. San Lorenzo la quinta Gracias por ver el video.